El 31 Salón del Cómico de Barcelona que ya lleva un día y medio en marcha, está funcionando muy bien, todas las actividades programadas se están desarrollando con una gran participación del público asistente y ya hoy viernes por la tarde hay una gran animación de público que creo que toda la programación que hemos desarrollado y que hemos planteado creo que está atrayendo a muchísima gente interesada por diversos aspectos del mundo del cómic. El salón tiene una cifra en los últimos años consolidada en torno a los 100.000 visitantes, es una cifra que pensamos que este año también se puede conseguir, tanto por la oferta como la cantidad de promociones que hemos realizado en las últimas semanas y meses y también por la gran repercusión que está teniendo todo lo que tiene que ver el salón en los medios de comunicación que hace un gran festival cultural, lúdico, abierto para todo el mundo y donde los aficionados del cómic pueden disfrutar de la presencia de sus autores favoritos. El salón del cómic cada año coge un tema de su entorno social, de su entorno cultural, porque el cómic refleja el mundo. Y el western es uno de los géneros donde el cómic tiene más obras maestras, donde tiene más autores españoles que lo han dibujado y dibujan actualmente y cuando lo planteamos también planteamos que este año 2013 el género a nivel cinematográfico tenía unos cuantos estrenos y valía la pena aprovechar una cierta sinergia. Y entonces hemos visto que una exposición única en el mundo, nos lo han dicho varios autores extranjeros, con 233 originales venidos, Estados Unidos, Argentina, Italia, Francia, Bélgica, Gran Bretaña y por supuesto España y autores de aquí, le hacen una experiencia única con una escenografía que quiere reflejar los diferentes ambientes del Far West.